Y el Sindicato de Trabajadores del Hospital Departamental de Buenaventura, pese a que llegaron a un acuerdo, mostraron su inconformidad. Solicitaron de la ayuda urgente tanto del gobierno local como nacional y departamental para que el flujo de dinero del hospital sea correcto. Inconforme se encuentran tanto los empleados como los representantes del Sindicato de los Trabajadores de la Salud del Hospital Departamental. Esto debido a que los acuerdos a los cuales se llegaron no eran los esperados, ya que lo que necesitan es que se les cancele en su totalidad los dineros que se les adeuda. Simeón Tascón, presidente de este sindicato, expresó que se deben tomar medidas urgentes para poder erradicar de raíz el problema de la falta de flujo de recursos para la principal casa de salud, con el fin de evitar que se repita este tema que parece nunca terminar. Una inconformidad. Si bien es cierto, nosotros los trabajadores de base hicimos una presión en una asamblea de obras, pues la gerente se ha comprometido a pagarnos la próxima semana, dado que ya en el departamento se firmaron el otro sí, un convenio que se está haciendo para pagarnos los meses que nos faltan, junio y julio, al igual que lo mismo nos manifestó para los trabajadores de contrato. El líder sindical hizo un llamado para que en conjunto con el gobierno local, departamental y nacional, se realice la gestión necesaria para que se puedan girar los recursos que adeudan las EPS. E insistimos en nuestras propuestas, un hospital que sea distrital, que el ministerio ya sea a través de una solicitud que haga el departamento para que nos exoneren de ese convenio de desempeño que es lesivo para el futuro de la institución, un hospital que debe estar sincronizado para la conformación de la red de servicios de salud pública dentro del distrito, al hospital hay que sanearlo fiscalmente todas esas creencias que tiene, al hospital lo deben blindar con un equipo jurídico que le permita entrar a defender la institución de todos estos procesos ejecutivos de demandas y a la vez que pueda inclusive demandar a las EPS. Luego de firmados los acuerdos, los funcionarios levantaron la asamblea permanente que desarrollaban en la principal casa de salud, donde esperan que la próxima semana se cancelen la totalidad de los dineros que se les adeudan.